Vamos Perú, aquí está San El Ato Vamos, va Franco Vamos, San El Ato Aquí está Franco, San El Ato, sigue Franco San El Ato, San El Ato, San El Ato No podía tener el gol Vamos, aquí está Paolo Arranca Paolo, San El Ato San El Ato, San El Ato, San El Ato ¿Por qué? Así, va Franco, aquí está San El Ato Para indicar a mi pasar Va San El Ato, la espera de Paul para el marco San El Ato, me pudo frenar Pasó San El Ato, vuelve el rol de Franco Así es, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Pumbo!